Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal y como ya vieron en el título del video vamos a hablar sobre el concurso Biosmelt Sousa en su primera edición y ustedes se preguntarán, ¿por qué hacer un video cuando ya sabemos quiénes son las ganadoras? Pues, quédate pegado porque aquí vamos a revelar las tramoyas, todo lo que ocurrió en el concurso y aún no lo sabes porque este concurso se va a estrenar en el mes de mayo y antes de eso les voy a contar todo lo que ocurrió Yo soy Daniel Ramos, esto es Tras las Reds y sin más preámbulos, pues comencemos Tras las Reds Bien amigos y empecemos por definir qué es el concurso Biosmelt Sousa Bueno, este concurso fue creado el año pasado en el 2018 por Osmelt Sousa tras su salida de la organización Miss Venezuela Osmelt se busca a todo su abanico de aliados que tenía en la organización para realizar los castings regionales en el interior del país como también en la ciudad de Caracas Osmelt estuvo en todos los estados de Venezuela eligiendo o preseleccionando mejor dicho a todas estas candidatas que luego fueron a la ciudad de Caracas a un casting general y allí Osmelt eligió a 22 candidatas que luego convivieron por dos meses o algo más en un hotel reconocido en la ciudad capital Osmelt realizó la mayoría de las grabaciones en este hotel, algunos en exteriores también se fue al estado Bolívar a realizar algunas grabaciones finales donde resaltó todos los bellos paisajes que tiene Venezuela ¿De dónde Osmelt Sousa saca tanto dinero para crear este concurso? Él lo dijo desde el inicio que se iba a crear un departamento de mercadeo que se encargara de buscar los patrocinantes oficiales del concurso by Osmelt Sousa sin embargo hasta ahora no se ha publicado ninguna lista y no ha salido el primer patrocinante oficial a menos que salga en el primer capítulo que está por estrenarse según en el mes de mayo Lo que sí es cierto es que mucha gente ha rumorado de que este concurso está patrocinado por el gobierno nacional de Venezuela Lo único que se ha publicado hasta ahora es la productora del evento que se estuvo estalqueándola por allí y la cuenta de Instagram la crearon hace poco Es una productora que se creó especialmente para la realización del concurso by Osmelt Sousa entre varios socios Lo que no sabemos es por qué Osmelt Sousa no buscó una productora que ya estuviese constituida y buscó más bien gente especializada en diferentes áreas y los unió para crear esta nueva productora Lo que sí es cierto es que en el spot publicitario está muy 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 bien hecho está a la altura de un producto internacional Y entre los profesores que estuvieron a cargo de la preparación de las 22 chicas del concurso by Osmelt Sousa estuvo Juan de Dios Sánchez quien fue el profesor de oratoria y de dicción también estuvo Ivo Contreras en la parte de maquillaje y estilismo también estuvo Adrián Barret en la parte de entrenamiento físico y por último estuvo Daniel Campos en la pasarela y en el baile A este último les realizaron un gran cambio de look con un gran personaje muy polémico que va a dar de qué hablar en el concurso by Osmelt Sousa Mientras tanto veamos el gran cambio que les realizaron a Daniel para esta edición del concurso by Osmelt Sousa que pronto se va a estrenar por esta plataforma digital Todos sabemos quiénes son las ganadoras del concurso by Osmelt Sousa Entre las afortunadas se encuentran Valeria Badell que va a representar a Venezuela en el Reina Hispanoamericana 2019 También está la señorita Valentina Figuera que es la nueva Miss Gran Venezuela 2019 Y la ganadora absoluta del concurso by Osmelt Sousa es la señorita Claudimar Oropesa que aún no se sabe a qué concurso va a qué concurso internacional va a representar a Venezuela Por allí se especula que la organización Miss Universo le ha cedido los derechos a Osmelt Sousa de la isla de Margarita Pues sí señor, como se escucha, la isla de Margarita En este caso, en este supuesto caso Venezuela tendría dos concursantes en la contienda de belleza universal Una por Venezuela que iría por la organización Miss Venezuela y la segunda por la organización el concurso by Osmelt Sousa de la mano del artífice el gran zar de la belleza Osmelt Sousa Estos son especulaciones, aún no se sabe nada oficial qué va a pasar con esta señorita eso lo vamos a saber dentro de poco porque este concurso se estrena en mayo por esta plataforma digital como lo dije anteriormente Osmelt trató de venderle la idea de su concurso a la plataforma digital Netflix y las conversaciones no fueron fructíferas también trató de venderle la idea al canal internacional Telemundo y tampoco según palabras de él le dijeron que quería un concurso donde reunieran a chicas de diferentes países muy al estilo de nuestra belleza latina sin embargo el concurso by Osmelt Sousa es un concurso netamente venezolano y es por eso que no pudo vendérselo a ningún canal internacional sin embargo Osmelt Sousa hace una semana atrás decide lanzar la primera promo donde dice que este concurso se va a lanzar por la plataforma digital de YouTube y también dice en ese post que cuando llegue a los primeros 100.000 suscriptores él va a lanzar el primer capítulo por esta plataforma digital sin embargo ha pasado una semana señores una semana y Osmelt no llega ni siquiera a los 3K de suscriptores ¿qué quiere decir esto? que va a tardar bastante en que Osmelt llegue a los 100.000 suscriptores y va a tardar bastante en que Osmelt lance el primer capítulo todo el mundo está especulando en que iba a ser mayo el mes donde Osmelt lanzaría el primer capítulo de esta primera temporada del concurso sin embargo hasta ahora ni siquiera llega a 3K ni siquiera llega a 10K y va a tardar bastante en llegar a menos que usen otra estrategia de marketing digital para llegar a más público y que pueda subir estos números para mí en lo personal la promo que lanzó me pareció espectacular creo que reúne todos los estándares de un reality show internacional esta reality merecía estar en una cadena de televisión internacional o en una plataforma digital como Netflix porque en verdad el concurso está espectacular tomas bien grabadas una buena postproducción una buena producción de altura internacional porque de verdad merece estar en un canal internacional pero no es así entonces lo vamos a disfrutar todo por esta plataforma de YouTube muchos han sido los comentarios que han salido en las diferentes plataformas de redes sociales sobre el concurso Bayos Mel Sousa unos a favor otros en contra unos alabando el trabajo de Osmer mientras que otros son los detractores de Osmer Sousa desprestigiando el concurso Bayos Mel Sousa sus candidatas y ganadoras también tienen muchas interrogantes porque tampoco saben cuándo se va a estrenar este producto en las diferentes plataformas de redes sociales lo que sí sabemos es que Osmer dejó muy claro que cuando llegue a 100.000 suscriptores que va a soltar el primer capítulo por esta plataforma digital y llegamos al final de este video muchísimas gracias por verlo completo si no te has suscrito te invito a que te suscribas y también le des a la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video también si te gustó este video dale like y coméntalo y compártelo con un amigo para que también se disfrute de este contenido esta semana quiero darle las gracias a Carlos, a Leo, a Martín y a Ney por suscribirse esta semana muchísimas gracias yo soy Daniel Ramos esto es Tras las Redes y nos vemos en un próximo video chao Tras las redes muchos así otra de las preguntas que no hombre queda la boca la boca que no es Gracias por ver el video.